Música No más careces y jamás no déjalo Ya no quiero parar el camino Ya decidí, espero llegar hasta el final No hay tiempo para descansar Del otro lado está esperando lo que quiero alcanzar Todo se cubre con problemas Intento lidiar con eso Son misterios de un alma atrapada En un cuerpo enfermo Respirando con profundidad Las trampas que la vida estampa Se destrapan por la droga, matan En lugar correcto, que más contra el gobierno Pero cada quien genera con su cuento Madres golpeadas, hijos cargando las cicatrices Padres en la calle, haciéndose más padrinos Policías con miedo, sentimientos sin freno Evadiendo el peso para jamás tocar el suelo Un sueño, un cielo, un infierno, un juego, un movimiento Es que aquí la vida corre y por eso se vive huyendo Encierro los malos hábitos, felices con lo que han logrado Cruces de inocentes que provocan malos tratos Unos cuantos y otros tantos con fajos de nuestro trabajo Y estamos listos pa' borrar todo rastro Crecí robando en el camino buscando Y estoy aquí firme recordando que no hay que mirar Para abajo las guerras, los campos, los matos Arraigos legados, cenados, helados, encuadros Asuntando para derrolearnos Un barrio que creó el peligro desde los 88 Socios o bonos brillantes soy El variante con arte de calle No pueden parar sucesos, cada vez somos bastantes Dejando todo para suplantar Música libre y la vida callejera 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 No más mentira ni seguir viendo espejismos Ni ilusiones, falsas caras que se aplastan ellos mismos Somos animales buscando llegar arriba Porque el golpe siempre duele Encuentra la salida El clima dulce, temporaño y espacioso Gozo la última enseñanza Fuera sin que caiga el pozo Mi equilibrio en raya avanza Sin caer no estás seguro Pero juro que mis pies aguantan el camino duro La vida no se compra Mucho menos el silencio Que inmensa es la palabra Hasta quedarme sin aliento Entiendo todo lo que me decías Mamá no avanza si no aguanta Si lo dejas pa' mañana Dirigimos nuestros cursos sin perder la dirección Entre reglón busco la paz Para agrandar más mi visión de ver el mundo Libertad pa' mente expresa Y ciencia para el rap entiende Y no pa' mente muerta Somos el mensaje que difunde en mis espectros Y en mi música señores Donde yo me filtro lento Intento resistir de pie quedarme parado Seguir por donde voy sin mirar pa' otro lado Dejando todo para suplantar Música libre y la vida que aligrera Tamás En busca de lo que quiero Tras y de emprender mi pelo No más que ven si siga más todo el reloj Ya no quiero parar El camino ya los días Pero llegará al final No hay tiempo para descansar Del otro lado está esperando Lo que quiero alcanzar Quiero tocar la calma En violentas instrumentales Mirar un álbum viejo Y respirar esos lugares Vivir con mi familia Y ayudar a mi madre Y que mi padre desde arriba Observe que no existe quien me pare Vengo de un barrio donde entras Pero a veces no sales Donde se busca respirar Sin oportunidades El pago es mierda En abonos quincenales Y allá afuera soy el Detonándose entre los carnales La música vino a ser parte de mi vida En tiempos de desesperanza Donde no encuentras salida Días de caminos sin guías Entre la patía Donde un sample y un vaso de lácte Irán la comida del día Tranquilidad en estas notas de piano Yo hago el recuento de años sintiéndome como un extraño Buscando solamente lo necesario Pero a veces se reduce la opción estar en el barrio Y otras veces el mundo se nubla Y solo quiero guerra En esta vida perra que te quita y nada te entrega Donde todos hablan al peso del culo Que no tengan quieren todo Y cuando tienes nada ni las gracias llegan Sobra aviso no hay engaños Somos bastantes en esto Que los lobos no son lobos cuando encaran el progreso Así es esto de navegar por un ingreso Y el amor a la música de aquí hasta lo eterno Dejando todo para se planta Música libre y la vida callejera Tomás en busca de lo que quiero Para si bien prender mi barro No más que antes y si jamás todo es solo Ya no quiero parar El camino lleva espinas pero llega hasta el final No hay tiempo para descansar Del otro lado está esperando lo que quiero alcanzar Ya no quiero parar El camino lleva espinas pero llega hasta el final No hay tiempo para descansar Del otro lado está esperando lo que quiero alcanzar Voy a cantar Voy a cantar Voy a cantar Voy a cantar